Chingo, ¿quien vergas anda en el armario de atrás? Si vienes lo averigualas Prepara esas nalgas porque ven muy bien urgido Ahí voy ¿Qué haces aquí? Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal ¿Lo voy tú ya? Ok, espera Espera Pira Me mami Espera Ok Ok, puedes entrar Espera ¿Qué? Puedes entrar Espérame we Entra, entra, entra Espérame, espérame Espérame, espérame Hermosa ¿Están cagando? A ver, espérame A ver, espérame Ahora sí Tengo plátano ¿Qué me harás con ese plátano? ¿Qué me harás con ese plátano? a ver pues ya me puse para me le metería un plátano para el culo que celebrar hola buenas noches el tía espérate espérate hay niños no ahorita no me metas ese plátano ok paro 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 qué casi qué andas haciendo con ese plátano nada 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 déjese plátano ahora te vas a hacer el que no sabe oye salí del closet ok está bien tiago está bien verdad que está bien don pablo verdad que está bien si está súper bien ok mándale saludos mándale saludos a tiago a tiago así tú calles ti no lo tengo así no que bien tratas a todos hijo de la verga eres una chulada manos en alto te estoy vigilando desde las entrañas me voy acercando me pido contigo ok entonces ya nos está viendo gente nomás uno ah bueno tiago esto va para ti a ver vamos a ver qué vas a hacer wey esta es una épica batalla de rap del friquismo nooo a ver vamos a ver qué pendejada vas a hacer ahora qué pendeja pendejada vas a salir ya yo voy qué andas haciendo cabrón no parece el pinche canal de tiago no parece el canal de tiago vamos a ver qué me puedo poner por ejemplo este nada de plátanos por favor no 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 tranquilo no plátanos ay no mames otra vez en los botales por eso no 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 si Gracias. Vamos a eliminar esto poquito. Está malo. Gracias. Gracias. Vamos a poner al último suscriptor. ¿Qué te parece? Vamos a ver. ¿Quién es? Hasta el momento es el Tiago, creo. ¿Diego o Tiago? Tiago, pendejo. Tiago, Tiago. Vamos a ponerle... Tiago, ¿verdad? A ver, dejamos que lo esté escribiendo bien. Ay, Juan Pablo, todo lo que te sale mal. Ya lo sé. ¿No viste la ropa que me puse? Era todo para Tiago. No mames. Venga, Tiago, si nos estás viendo, quiero que veas este próximo rap. Espérate, espérate. Ahorita lo vi. No sé ningún rapero ni nada por mi estilo, pero... Un rapero ni nada por el estilo. Un rapero ni nada por el estilo. Pinche rap que te avientas y te mamas a la verga. Pero... Mi trabajo es hacerme hechadas. Y bueno... No, eras profesional en eso, cabrón. Tengo una maestría... de estupideces. Tienes una pinche maestría de estupideces. ¿Por qué es que no soy tan lista para conseguir el doctorado? Qué mamón. Tengo una maestría en el... Creo que Tiago se fue, wey. No soy tan inteligente para hacer un doctorado. Tiago se fue, creo. Ok. No te pongas a... Ajá. Ya, voy. Me ves, me sientes, me tienes. ¿Me ves? Ajá, ajá. Mírame como estoy. Ya, ya. Voy. Mírame rapear como todo un puto crack. Ajá, ajá. Te esfuerzas demasiado. Te bailes y yo te voy a poner. Ajá, ajá. ¿Yepuy? ¿Yepuy? Me están escuchando, me están viendo, me están... No hay nadie, espérate, espérate, no hay nadie. ¿No hay nadie? No. Qué mal pedo, ¿no crees? Bueno, ok. Te abandonaron. Bueno, nos abandonaron. Yo. Ajá, ajá. Trollín. Mucho tiempo llevo sin hablar con el Emilio y el Carlos. Pero vamos poco a poco a acercarnos. Para saber más de Carlos Coyetadeck y mi troblos, la vida es más fresca. La vida es feliz. Neta güey, aquí no nos vamos a dormir. No te sientes así. ¿Ya viste en la hora, imbécil? ¿Ya viste en la hora? Ajá. Ajá. Oye, tu cubrebocas. Me da igual. No, te vale madre. ¿Eres cholo o qué? Te lo llevo sin encontrar. ¿Acaso eres cholo? De un gran amante. Ajá. Ajá. ¿Acaso te vale valer en la vida? Tengo sin amar el tiempo que tú llevas sin contar. Las horas que te lleva el transformar. De el Minecraft llevar a derrotar. Ajá, ajá. Estás loco, güey. La vida más fresca se vive así. Y, y. Se ha cancelado en la vida. Por lo que todos los que en mí. Mira, el que no le hicimos promo es este güey. En mí. En mí. Tú no tienes que hacerse hundipiota. Ajá. Pues es que no sé de dónde vergas aquí eso. No me acuerdo. Perdón. No te quise. No te quise ofender. Se caes puras babosanzas a lo pendejo. Yo acá lo sé. Me gusta rapear. Soy el ro-oso rapero. Me dices cuando me vea alguien. Ok. Cuando alguien nos vea le dedico un rap. Si. Me gusta huyo. G accredita.